La Voz del Obrero La Voz del Obrero La Voz del Obrero La Voz del Obrero No, sí, pero absolutamente en términos de lo que vos decís del desguace y del ataque generalizado a distintas áreas del Estado Ahí está claro que el Gobierno Nacional tiene un interés deliberado en reducir las estructuras del Estado en que haya ciertas políticas que puedan ser, bueno, empresas completas del Estado que puedan ser privatizadas y en la misma sintonía que algunos de los servicios y posibilidades y derechos que otorgaban áreas del Estado de manera pública, de manera abierta a todo el pueblo puedan ser también privatizadas, pueda ser, no sé, el ejemplo que en estos días se hizo conocido del Servicio Meteorológico Nacional es muy clave en términos de qué políticas son garantizadas hoy por el Estado y que tienen la intención de desguazarlas para poder luego venderlas y comprarlas como un servicio a empresas privadas En ese sentido, para nosotros, bueno, trabajo es emblemático no solamente porque es nuestro organismo y porque son los puestos de trabajo de 500 de nuestros compañeros los que estamos peleando sino porque es clara la estrategia, el objetivo estratégico que tiene el gobierno desguazando este organismo en particular que es atacar a toda la clase trabajadora en general Ahí el golpe que estuvimos viendo, bueno, en el relevamiento concreto de en qué áreas pegaron estos 500, alrededor de 500 despidos que se consumaron el día miércoles observando un poco las áreas en las que se enfocaron, sobre todo en el nivel central vemos que hay políticas que explícitamente el gobierno nacional las quiere destruir hay un ataque muy importante a las áreas de protección e igualdad laboral hay un ataque muy importante a las áreas de formación profesional las que promueven el ingreso y la empleabilidad al mercado de trabajo de aquellos trabajadores que están desocupados y lo que también constituye una gravedad importantísima para nosotros es el desguace de áreas que tienen que ver con la negociación colectiva con las áreas concretamente que intervienen en los procesos de negociación paritaria que han sufrido un golpe muy muy fuerte el día miércoles y que bueno, ponen en juego justamente esta intención de avanzar sobre la negociación paritaria sobre la conciliación laboral del gobierno nacional que básicamente es en manos del sector empresario que se hizo cargo de la cartera laboral ustedes sabrán que son los referentes y hombres del grupo Techin Julio Correo, entre uno de los más destacables porque en realidad tiene un par ahí Sí, tiene toda su tropa ordenada en función de esto con todo el chamuyo, si se me permite que plantean en las cámaras que plantea Adorni que estuvieron haciendo un estudio minucioso de las tareas de cómo era el desempeño de los trabajadores de si tenían o no tenían licencias eso es todo mentira vos mirás cuál fue el criterio que aplicaron y aplicaron con claridad rajar a todos los compañeros que estaban cerca de jubilarse rajar a casi todos los compañeros que ingresaron por el cupo laboral travesti trans en todo el país barrieron con compañeros que habían accedido al trabajo en ese carácter y que desempeñaban sus tareas a la par de todos los demás compañeros y hay áreas explícitas, como te digo que tienen que ver con las políticas con las que ideológicamente este gobierno o está en contra o quiere terminar de liquidar para poder avanzar con derechos conquistados por los laburantes para poder debilitar a los sindicatos esos son los tres criterios que aplicaron básicamente y eso por supuesto involucró despido de compañeros con certificado de discapacidad despido de compañeros con más de 20 años de antigüedad 15 años de antigüedad y despido de compañeros en situaciones muy muy delicadas de salud también compañeros con tratamientos oncológicos una cuestión de inhumanidad y de crueldad que los pone a la altura de todas las declaraciones que vienen teniendo de desprecio por los trabajadores de alguna manera no había un resguardo legal frente a algunos casos que el gobierno avanzó y que hoy parecería como que los dejó al costado vos hablas de compañeros con problemas de enfermedad graves no había un resguardo legal que defendía a estos compañeros digo como una de las preocupaciones que no hacen al conjunto del plan del gobierno pero que evidentemente demuestra la crudeza con que el gobierno viene atacando los derechos sí, ahí yo creo que es parte de dar el mensaje de la mayor crueldad y el mayor escenario de tierra arrasada sobre el que después vos tengas que negociar en ese sentido nosotros sabemos que va a haber estrategias diversas en términos legales en función de la situación de cada compañero pero también estamos convencidos de que sin una presión y un colectivo lo suficientemente amplio y robusto de compañeros que estén dando la pelea de estructuras y bueno y todos los sindicatos de los cuales podamos lograr la solidaridad sin esa presión fuerte ni siquiera las estrategias legales que más argumentos tengan van a tener posibilidad de prosperar porque es político exactamente nosotros entendemos que tenemos que apuntar a construir el mayor volumen de fuerza y de presión y de conflicto en ese sentido para poder tener chances por la vía legal y por la vía gremial de lograr reincorporaciones en todos los casos y obvio que hay casos que directamente violan la ley como es el caso del respeto al cupo laboral traves y trans el respeto al cupo laboral por discapacidad ahora muchos compañeros que por ahí ven que no pertenecen al Estado que no comprenden la utilidad de la función estatal en diferentes áreas qué implica para esos compañeros vos hablás de la negociación colectiva pero en qué sentido afecta una negociación colectiva el desguace este cuando por ahí dicen bueno no pero las audiencias van a estar aseguradas va a haber un secretario se van a más o menos acomodar como para que sean todas atendidas ¿cómo le explicarías vos a los compañeros por ejemplo hoy de la UOM que están negociando la paritaria y que en frente tienen a Julio Cordero como secretario de trabajo y un ministerio de trabajo completamente desguasado te la tiro fácil y mira eso va a depender justamente de que haya trabajadores que puedan sostener esa política hoy por ejemplo en el área de negociación colectiva se llevaron puesta 25 de los compañeros que laburaban ahí nosotros sabemos que hay una una política y una estrategia deliberada de este sector de este gobierno de poder pisar las paritarias y de poder mantener en suspenso incluso negociaciones paritarias que hayan sido cerradas su homologación depende está en cabeza del organismo de la cartera laboral y en ese sentido por más que se apruebe y se logre conquistar una paritaria el aumento no se operativiza hasta que no se pueda homologar en ese sentido entendemos que es importante el involucramiento de otros sectores laborales sobre todo porque es este el momento de intervenir de plantarse en defensa de esto porque si no barrieron todavía con las estructuras completas es porque todavía no barrieron con los compañeros que están en la modalidad no, no, no no barrieron con los plantas permanentes básicamente nosotros en esta primer tanda identificamos un ataque directo sobre algunas áreas que pudo llevarse adelante bajo el despido de los compañeros que están contratados vos hablabas de los compañeros que no están los contratos más fáciles de poder dar de baja son aquellos que tenían vencimiento el 31 de marzo y que entonces se les notificó que no se le iban a renovar para nosotros eso es un despido el gobierno nacional por supuesto plantea que es una no renovación pero sabemos que es la antesala del pase a disponibilidad de muchos de nuestros compañeros y compañeras que están en planta permanente con la brújula de los sectores de trabajo que quieren hacer pelota en ese sentido y ahí te agrego un detalle la paritaria y la negociación paritaria una vez que está cerrada los compañeros detenidos son esos compañeros que se sentaban que tenían que estar presentes en las audiencias y que luego verificaban la congruencia entre lo acordado en la mesa paritaria con la normativa laboral y los convenios respectivos a cada sector involucrado es decir en convenio de X sector de trabajo si se condecía con lo que se cerró en la mesa paritaria bueno ese es el área justamente que está comprometida con despidos masivos hoy de los compañeros contratados pero que entendemos que es cuestión de meses y no hacemos algo para poder frenarlo que quieran avanzar con compañeros con la estabilidad conquistada con la planta permanente nosotros ahí tenemos una situación quizá un poquito más beneficiosa que en otros organismos que tenemos un número muy importante de compañeros en planta permanente producto de muchos años de dar la pelea justamente por la estabilidad laboral en nuestra cartera nosotros decíamos que el trabajo decente que la formalización laboral tiene que arrancar por el propio organismo que está regularizando que debería fijarse que haya registración laboral y que haya estabilidad bueno de esa manera se pudo instalar y se pudo pasar un volumen muy grande de compañeros a planta permanente en nuestra cartera pero que bueno esto puede hay elementos en la ley de empleo público para que avancen contra eso si tienen la decisión política de hacerlo y si no no logramos construir la resistencia de los aburantes para evitarlo la decisión de hacerlo evidentemente la tienen ahora la resistencia para dar vuelta esta situación y ahí ya depende de los trabajadores como se ven ustedes que es lo que tienen planificado vos hablabas de la solidaridad mañana tienen una actividad justamente en donde convocan a la solidaridad de los trabajadores comentanos un poquito de esto si nosotros bueno en línea con esto que planteabas vos más al principio que hablamos de que el desguase en trabajo es en realidad el ataque al trabajo y a los derechos de todos los laburantes lo que estamos buscando es la solidaridad y el apoyo de distintos sindicatos de bueno de todas las instancias de nuestro propio sindicato de nuestra ATE de nuestra CTA y de compañeros de la central de la CGT la jornada iniciaría con ese acompañamiento para que luego podamos rápidamente proceder al ingreso colectivo que es la acción que ATE va a llevar adelante en todo el país el ingreso a los sectores de trabajo y que los compañeros despedidos junto con el resto de los compañeros podamos discutir las acciones a llevar adelante en asamblea general que para nosotros es la herramienta que tiene que construir esa resistencia y esa estrategia para recuperar todos los puestos de trabajo pero bueno sabemos que si no hay un apoyo y el mayor volumen de solidaridad de todos los sectores que pueden ser perjudicados por estas medidas no vamos a poder lograr construir el volumen que necesitamos para hacerle frente al monstruo que tenemos adelante ahí por ahí hay una política clara que vimos que fue golpeada en este aspecto dos políticas distintas una es la de los indicadores laborales la encuesta de indicadores laborales que genera un monitoreo propio del Estado propio del organismo y del Ministerio respecto de todo el mercado laboral que básicamente es la que permite poder ir dando un seguimiento de cómo se desarrollan los distintos índices en las distintas ramas del mercado laboral que si eso el Estado no lo garantiza no lo tiene eso de esa área ha sido desguasada también si el Estado no lo tiene por supuesto que no van a ser públicas las cifras de cómo las variables económicas van impactando en cada rama del mercado laboral y eso por supuesto que abre la puerta de que pueda ser manipulado de otras maneras y bueno por supuesto recibimos un ataque muy fuerte en todo el país hay trabajo al igual que Desarrollo Social y ANSES es uno de los organismos que tiene desarrollo territorial a lo largo y ancho del país tenemos agencias territoriales en todas las provincias y a lo largo de todo el conurbano y justamente ha habido un ataque muy fuerte a las dependencias de las distintas provincias en lo que entendemos que es el intento de avance a reducir a la mínima expresión esa intervención territorial que es fundamental para poder promover el empleo para poder sostener la regulación de la registración laboral en cada provincia que pueda estar centralizada que pueda tener una política dependiente a nivel nacional y unificada a nivel nacional corre serio riesgo con esta estrategia y por eso la intención digamos la medida que vamos a hacer mañana en el nivel central de esta asamblea general y este apoyo que queremos recibir de todas las centrales sindicales en la casa central del ministerio va a ser replicada por todas las agencias territoriales del país intentando justamente también sembrar esa solidaridad en cada territorio y se piensa hacer un comentario quería Alberto sí quería hacerte un comentario esta política del ANSES claramente es la que ha impedido que a los jubilados se les pague en tiempo y forma y en una sola cuota este magro aumento que nos han dado porque soy jubilado sí claramente eso para nosotros se inscribe en la misma línea de los compañeros de ANSES vienen identificando que la intención detrás del cierre de toda la ciudad y el desguace de ese organismo es el dar paso a la nueva privatización de las jubilaciones la vuelta de las AFJP que está luego no es ninguna sí no solo eso sino que estos planes nos hacen acordar a la época de María Julia de Soberay que es hacerse cargo de las empresas destruirlas vaciarlas y después hacerlas mal funcionar para que estén listas para ser privatizadas que es lo que seguramente va a pasar exactamente bueno es lo que muchos compañeros en distintas dependencias denuncian que es el vaciamiento de tareas desde el ingreso del nuevo gobierno hay una parálisis en términos de decisión de llevar adelante las líneas de trabajo por ejemplo en las agencias territoriales entonces procede un vaciamiento de tareas una parálisis en la política por ejemplo de promoción del empleo en las distintas provincias de acceso a los programas de inserción laboral y demás y claro te vacían te paralizan con lo cual después queda servido el terreno para el desguace para la eliminación de las tareas de trabajo que claro sí están sin tareas pero el asunto no es que los compañeros no hacían las tareas sino que los funcionarios no deciden políticamente activar la línea de trabajo no ponen en funcionamiento el presupuesto que tienen que poner en funcionamiento y eso desde luego va a tener sus consecuencias en todos los sectores con los que con los que el ministerio y que el organismo articulaba organizaciones sindicales organizaciones sociales y distintas cooperativas que a lo largo de todo el país se articulan con el con el ministerio de trabajo una consulta en relación lo último incluso están con el presupuesto del año 23 y van a seguir todo el año ¿no? eso de financia a todas las universidades todo no, no escuché perdón la última parte que de financia las universidades porque el presupuesto no hay un presupuesto para este año es el mismo del año pasado y no tiene en cuenta los aumentos del costo de vida y la baja en la cantidad de funcionarios y de trabajadores que hay en todas las áreas claro sí, de hecho todas las áreas que vos estás mencionando que ustedes están mencionando ahí son no por casualidad son áreas que dependen del ministerio de capital humano ahí nosotros desde que en la nueva estructura nos encontramos en la misma cartera dirigida por Sandra Petobelo lo único que podemos establecer en común entre trabajo educación desarrollo social cultura es que son justamente todas las políticas que a este gobierno le interesa hacer mierda todas las áreas de trabajo que les interesa desguazar que les interesa reducir a la mínima expresión y ese gran ministerio de capital humano que no es otra cosa que el ministerio del desguace es el que justamente el que está registrando una mayor cantidad de despidos en todo el Estado Nacional entre capital humano y CONICET son los organismos que según los registros más despidos están registrando increíble ahora en el camino de esta construcción de solidaridad que es esencial para vencer justamente esta política de desguace se me ocurren dos caminos paralelos por un lado la CGT a nivel nacional todavía no se expide en la necesidad de un paro general no sabemos qué es lo que está planteando o qué es lo que espera para eso no sé cómo la ven ustedes pero por otro lado más allá de la actividad que hagan mañana o a partir de mañana si tiene planteado hacer algún tipo de construcción más zonal ya que por ahí a nivel nacional no dé la fuerza pero ir construyendo a nivel regional o desde los diferentes lugares donde se pueda alguna especie de yo le pongo el nombre de CGT los argentinos como para diferenciar y recuperar el espíritu de una organización obrera de base que enfrentaba los lineamentos más burocratizados de la CGT central ¿se está planteando alguna cosa por el estilo? Sí esta discusión aparece ahí en todas las instancias colectivas que nos damos ya son varias de las asambleas generales que venimos construyendo durante todo este año en donde por supuesto que sale la moción de poder apuntalar y plantear la necesidad de un paro general de todas las centrales sindicales que pueda ser impulsado en la mayor unidad de acción de todos los sectores de laburantes en ese sentido en lo que a nosotros respecta intentamos construir la mayor fuerza posible en el marco del organismo en el marco de la articulación que tenemos con nuestros compañeros en todo el país y en el marco de lo que jurisdiccionalmente nos corresponde nosotros como junta que es la capital federal sabemos que ATE está discutiendo la posibilidad de hacer una acción unificada esta misma semana en repudio de todos los decididos que se registraron en todos los organismos y por supuesto la decisión nuestra es poder sumarnos activamente a esas jornadas de lucha a esas movilizaciones que se generen y se construyan con la perspectiva justamente de instalar la necesidad del paro general y de la unidad de acción del conjunto de los laburantes ahí nosotros desde el inicio del conflicto que básicamente fue cuando asume un gobierno que promete vaciar el Estado que promete miles y miles de despidos estatales con la particularidad que además lo promete en campaña lo votan con esa idea con lo cual sabemos que por lo menos estos meses tiene una licencia social tremenda que es casi un acto de campaña ellos lo promocionan de esta manera es casi un acto de campaña echar estatales nuestra intención es poder construir entre los laburantes que a veces por ahí son muchos los votantes seguramente muchos de ellos sean los votantes de mi ley que se pueda entender interpelar esa sensibilidad de que el estatal no es el enemigo sino que es el que está encarnando un derecho que quizá al laburante le costó un montón conseguir y que necesitamos cuidarlo entre todos en ese sentido nosotros tenemos la discusión a construir todo el conflicto sectorial que podamos y que esté bajo nuestra fuerza poder poder construir en términos de bueno que dentro del organismo no haya un solo día de normalidad hasta que podamos reincorporar a nuestros compañeros y que esa fuerza pueda ir potenciando la articulación más general de nuestro sindicato y de todos los sindicatos estatales que estén en la pelea por la reincorporación y por la defensa de los puestos de trabajo en ese marco un paro general que también unifique a todos los sindicatos ATE es uno de los sindicatos estatales pero también están los compañeros UPCN que pertenecen a la CGT entendemos que necesitamos construir acciones unificadas lo más amplias posibles porque el ataque es de una dimensión inabarcable sino de otra manera si tal cual Daniela te agradezco el tiempo que brindaste para la voz del obrero no sé si querés dejar algún último mensaje a los compañeros y compañeras sino muchísimas gracias nos interesa por ahí que quede bien clara que la invitación mañana 9.30 en ALEM 6.50 es para poder bancar y apuntalar no solamente la pelea por la reincorporación de todos nuestros compañeros la defensa de los puestos de trabajo en el organismo en el ministerio de trabajo sino sobre todo la defensa de los derechos laborales y del trabajo en todos los ámbitos que necesitamos defenderlo entre todos así que bueno todas las organizaciones gremiales sindicales políticas que quieren hacerse presentes van a ser más que bienvenidas muy bien muchísimas gracias nuevamente desde ya toda nuestra solidaridad y en lo que podamos siempre abierto la voz del obrero para lo que necesiten un abrazo muchísimas gracias un abrazo grande para ustedes ahí estuvo Daniela Frencia delegada general de la junta interna ATE trabajo alertándonos que el desguace de trabajo es el desguace de nuestros derechos